El presidente Otto Pérez Molina, acompañado del ministro de Salud Pública y Asistencia Social Jorge Villavicencio, supervisó hoy el Hospital Roosevelt para verificar cómo se encuentran las instalaciones, las condiciones en que son tratados los pacientes y la calidad de la atención brindada. Durante el recorrido, el mandatario constató que el nosocomio está abastecido de medicamentos en un 95%, 85% en material de laboratorio y 70% en instrumentos médico-quirúrgicos. Así que se están haciendo esfuerzos. Hoy el hospital lo venimos a encontrar con el 95% de abastecimiento de medicina. Lo encontramos con el 85% de todos los materiales que se necesitan para laboratorio y con el 70% del material médico. Yo creo que son niveles aceptables para el movimiento que tienen estos hospitales todos los días y es un esfuerzo que se ha estado haciendo no solo por el ministro sino por el director del hospital. Pérez Molina informó que a partir de hoy serán instaladas 31 cámaras de videovigilancia en áreas estratégicas del centro asistencial. De esa forma, se evitará el robo de medicamento o cualquier otro acto delictivo, aseguró.